Anteriormente te había compartido las historias de policías colombianos y peruanos que durante su patrullaje alimentaban a los perritos que viven en la calle y también de los militares que adoptaron a dos suaves lomitos que ahora pertenecen a la milicia. En esta ocasión te contaré la historia de policías colombianos que elaboraron dispensadores de comida para los perritos y gatitos que viven en las calles y fueron instalados en las calles de Medellín. Cuando los elementos de la policía metropolitana se percataron de la cantidad de animales que quedaron sin alimento, pues antes de la cuarentena recibían comida por parte de los comerciantes, decidieron tomar cartas en el asunto. Juntaron varios materiales, entre ellos pintura, pegamento y tubos PVC para crear estos coloridos dispensadores. Fabricaron 70 y los colocaron en puntos estratégicos como Pinar, Zona Ecéntrica, Candelaria, Niquitao, Valledara, Barrio Triste, Estación Cisneros, Boston, Buenos Aires, Campo Valdes, entre otras zonas que son visitadas frecuentemente por los suaves lomitos que viven en las calles. Gracias al buen corazón de las personas y de los policías, el plan de apadrinar fue todo un éxito, pues se logró juntar más de 800 kilos de alimento para los caninos y felinos. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte, si aún no te has suscrito a mi canal hazlo, ya que diariamente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García, hasta la próxima.